Estamos listísimos Marcos por acá Genial, buenísimo, ahí relájamelo por favor que lo vea un poco tenso Puedo hacerle pasajes, ¿no? Haz lo que quieras, tú relájalo Sandrita, ¿estás lista? Sí, lista, vamos ¿Estás nerviosa? Un poco, pero de ahí ya poco a poco Sí, vamos a soltarnos Si no, tranquilo 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 Ok, entonces nos vamos a un corte comercial y ya volvemos en Escape Perfecto ¡No se muevan! La primera pregunta por 10 segundos es La ludopatía es Un trastorno por tics nerviosos La adicción a los juegos de azar La imposibilidad de mentir La dificultad para actuar en sociedad Por 10 segundos La respuesta de Sandra es Tranquila, o sea, yo hago todo el show No, no, no me quiero poner nerviosa No te preocupes A ver, la ludopatía Sandrita, acuérdate Mira, mírame, mírame, por favor Usted también, míreme Hay que relajarla Relájate, tranquilo Ludopatía ¿Te acuerdas? Yo no puedo ayudar, ¿no? No puedo decir nada Yo quiero ayudarla Ok Tienes dos comodines Si no te sientes No, no, vamos tranquilos Es que voy a tomar mi decisión Ok La ludopatía es La adicción a los juegos de azar ¿Estás segura de tu respuesta final? Sí, mi respuesta final Ok, Sandra dice Que su respuesta final es La adicción a los juegos de azar Por 10 segundos La respuesta La respuesta es Sí, sí, sí Correcta, correcta Perfecta, salió de la obra Por favor Tranquilo, tranquilo Mira tu tiempo Mira tu tiempo Muy bien Gonzalo Mira que sí tiene el reloj mental Porque solamente le quedaron dos segundos Muy bien Muy bien A ver, a ver Zuli Vamos a ver ¿Qué sacó? Mira todo lo que se ha cogido Bastante, ¿eh? En tan poco tiempo Ha cogido para mí bastante Mira Por acá lo que tiene Un exprimidor Un exprimidor de naranja Todo nos viene bien Sandrita, Gonzalo Si quieren hacerse un negocio ahí Ya saben ya Harto juguito para vender ¿Por qué negocio? Zuli, Zuli, todo lo ve negocio Todo lo ve negocio Pues así tiene que ser Está bien, está bien Hay que progresar Pues maldito Todo tiene que ser así Negocio Mira, para Sandrita Para mí también, pues ¿No? ¿Pero qué te vas a secar Si no tienes ni pelo, oye? Los tres pelos que tienes No te pases Pues bueno, ya Sandrita Esto es para ti, hermano A ver, mira Y por acá Mira, todo está pensando en Sandra Seguramente ya porque piensas Seguramente porque piensas Que ella es esposa Ya quiere ya Que todos los días Ya están armando Ya está pensando Que le va a hacer El desayuno todos los días La pobreza De alguna tostadora Mientras ella se seca el pelo Él le hace el desayuno ¿Qué tal? Ah, me parece Me parece genial Es de jugo de naranja Muy bien Tostada de jugo de naranja En este escape Marquito Han hecho 250 soles Muy bien Vamos 250 soles Hemos empezado Muy bien, Sandra Tranquilos Me encanta Como lo están haciendo Así es Poco a poco Nos vamos a poner Un poquito más tenso Porque las cosas Se ponen más difíciles Como en este momento Porque ya estamos En la segunda pregunta Pero antes Tienes que elegir Entre los premios Grandes Te voy a explicar Cuáles tenemos Tenemos Un juego De electrodomésticos Tenemos también Una moto Y un cuatriciclo ¿Es un cuatriciclo O una cuatrimoto? Cuatrimoto Cero kilómetros Un home theater Que viene con todo Los sofás Espectacular Mira Esa de ahí Toda la sala esa Te la llevas Tenemos también Dos pasajes Con todo pagado A Cancún La luna de miel La luna de miel La luna de miel Subli Diez mil soles Y Un carro Cero kilómetros Todo eso Se pueden llevar Chicos Yo tengo que decirme Ahora ¿Por qué El premio grande Vas? En verdad Pensando en el futuro El set de electrodomésticos Escúchame Yo creo que es la mejor decisión Cuando yo armé mi depa Ahí tú no sabes La cantidad de plata Que se te va En los electrodomésticos Y son súper necesarios No puedes vivir sin ellos Lo necesitas todo Me parece muy bien Para llevarte El gran premio Tienes que cumplir El siguiente desafío Vamos a verlos Se los voy explicando Mientras que los vemos Entra a la jaula Gonzalo Y tiene que subir al podio Y ves el foco Que está ahí Tiene que Desentornillarlo Desenroscarlo Y dentro Hay una llave Con esa llave Él va a ir corriendo Y va a abrir El candado De los electrodomésticos Y tiene que empujar Del carrito Fuera de la jaula Si el carrito Llega por lo menos Un poquito Fuera de la jaula Lo importante es Que él salga Se llevan El juego De electrodomésticos Ya lo veo Que Gonzalo Estás preparado ¿Verdad? Pero que me ha costado Poner el casco Muy cabezón Acá Gonzalo Muy bien Sandra Vamos con las ubicaciones ¿Cómo le vas a decir Cabezón? No, bueno Pero es muy ágil Está bien Eso es importante Acá no importa nada Acá la cosa Empieza a ponerse Un poquito tensa El desafío A veces parecen Simples pero Vamos a ver La de fresa De Gonzalo Ya tiene 250 soles Vamos por 20 segundos Sandra Y el desafío Para llevarse Todo el juego De electrodomésticos Que está buenísimo ¿Estás lista Para la siguiente pregunta? Sí, vamos Muy bien Y la pregunta Es ¿Cómo se escribe 100 En números romanos? C L D O X Por 20 segundos Sandra Toma tu tiempo Acuérdense que ahora viene El desafío ¿Quedó claro el desafío? Zuli Chequea con Gonzalo ¿Está claro el desafío? ¿Gonzalo? Sí Está clarísimo Está preparado Entonces Sandra ¿Ya tienes una respuesta? Por 20 segundos Acuérdate que tienes dos comodines Puedes usarlos en cualquier momento Qué nervios Ok ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta es C ¿Es tu respuesta final? Sí Mi respuesta final Sandra dice Que su respuesta final Es C Ustedes que están en casa Sé que lo pueden googlear Y verlo en este momento Acá no pueden Ok Sandra dice Que la respuesta Es la C ¿Respuesta final Sandra? Respuesta final Por 20 segundos Para empezar con el desafío Llevarse todos los electrodomésticos La respuesta La respuesta Perfecta Sandra Vamos Cuenta 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 tú Guíalo Guíalo Vamos Vamos Gonzalo Guíalo No dejes que se vaya Si no tiene que irse Vamos Gonzalo Sal 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 Ven Gonzalo Yo creo de que Han desaprovechado el tiempo Sully se ha golpeado Se ha golpeado No 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 Uy 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 Hay que atenderlo Sully ¿Qué le pasó? Se rumpió en verdad fuerte No A ver a ver Vamos a ver qué pasó Cuidamos la repetición Vamos a ver el video Es que el desafío Parece más simple De lo que es Pero no Es bien complicado El vas a una dirección Y el foco va hacia otra Al momento de salir Al momento de salir ha sido ¿No? Bueno los paramédicos Están viniendo para chequearlo Así que tranquilos Creo que con la puerta ha sido Creo que se ha golpeado con Al momento que ha bajado No Al momento Creo que se ha quedado brazo Ven, ven Gonzalo Pero estás ¿Estás mejor? Sí ¿Sí? Solo fue un golpe Ven, ven por acá Gonzalo Vayan, vayan, vayan Yo por acá le voy a decir ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Puedes continuar? Sí Esa es la actitud Mira, no le importan los golpes Vamos, vamos A ver, vamos a ver Premio sorpresa Un carro, un carro ¿Qué querés que sea? Un carro Un carro Un carro, nada pide Gonzalo Por favor, la llave, las llaves Ah, la llave de un carro Es llavero de repente para el carro ¿Seguro un carro? Ay no, ok Qué mala, qué mala ¿Una llanta? Mira, no te alcanzará para un carro Pero sí te alcanza para una llanta Porque tenemos No, mejor todavía 500 soles en ropa para hombres ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Qué ropa! Oye, para el terro, para el matrimonio Sí, me gusta Perfecto, nos viene perfecto Es un regalo muy útil Vamos a ver Está buenísimo Oye, el más grande, el más grande No puedes ver, ¿ah? No nos engañemos por el tamaño, ¿ah? Ay sí ¡Ay no! Qué mala es Zully No, eso les va a encantar Mala, es mala Mírala Es algo Es un cepillo de dientes, te apuesto No, 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 no Es algo que les va a ser útil para los dos Sí Está buenísimo Mira Para los dos ¿Confías en mí o no? ¿Que te doy suerte o no? Sí ¿Sí? ¿Seguro confías en mí? No te pongas el oso ¡Qué bien que confíes en mí porque son mil soles! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Le estoy dando buena suerte, ¿ah? Mira ¡Buenísimo! Vamos bien, vamos bien ¡Sazo! Ya, mira, se le curó el hombro A ver, ya está ya Milagrosamente Ya está, milagrosamente Los soles, los soles, los soles curan todo Marquito, en este escape A ver, coge, coge tus mil soles Mírales, coge, coge A coge el que se te va ¡Eso! ¿Cuánto ha acumulado? En este escape, Marco ha hecho mil quinientos soles ¡Uy, bien! ¡Perfecto! Hacemos un total de mil setecientos cincuenta soles ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, chicos! Muy bien Sandrita, ven, vamos para acá Ay, no, otra pregunta El desafío ya empezó Pero, Sandrita, tú controlas el tiempo en tu cabeza Y tienes que guiarlo Sí Gonzalo se puso nervioso Entró y salió al toque No pudo avanzar ni un poquito Ahí tú tienes que hacer su soporte ¿Ok? Le quedó mucho tiempo Se puso nervioso, se golpeó Ahí tú tienes que ayudar Ya, está bien, sí Pero antes Nos vamos a un corte comercial ¡No! Y regresamos en escape ¡Perfecto! El desafío va muy bien Sandra, ¿estás lista para la tercera pregunta por 30 segundos? Sí, sí, vamos Muy bien, entonces La tercera pregunta por 30 segundos es ¿En dónde vive Bob Esponja? En una cueva En una ostra En una piña En el acantilado Y por 30 segundos Y por 30 segundos Con el desafío en juego Y el set de electrodomésticos Tu respuesta es Felizmente tengo sobrinos pequeños Así que esta me la sé Me mientes, Sandra Tú eres la que ve Bob Esponja No O no, Gonzalo 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 ve, Gonzalo ve Acá Gonzalo es el que te lo ve Esponja A ver, y la respuesta es En una piña ¿Estás segura? Sí, segura Yo no tendría la menor idea Así que confío en ti ¿Tu respuesta final es una piña? Sí, respuesta final La respuesta final es una piña Por 30 segundos Y el set de electrodomésticos en juego La respuesta es ¡Perfecta! ¡Se abre la puerta! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Guíalo, guíalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora tienes tiempo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Ya sal, ya sal, ya sal! ¡Recoja lo que puedas! ¡Recoja lo que puedas! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Difle en una piña! ¡Difle en una piña! ¡Vamos, esponja! ¡Guay, Gonzalo! ¡Pero le sobró mucho! ¡Vamos, esponja! ¡El mejor amigo que podías deseado! ¡Vamos, esponja! ¡Qué bonito! Oye, le sobró como 12 segundos, Marco ¿Qué pasó, Sandrita? Es bastante Contaste muy rápido Sí, conté Me faltó ahí No sabía en dónde había empezado Pero nada Igual que mejor que nos sobre El que nos haya faltado Así que va muy bien Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno, por ahí Pudieron haber conseguido Una cosita más Pero igual lo han hecho súper bien Y mira lo que tienen por acá ¿Saben qué es esto, Marco? Claro que sí Es muy linda Que tú nos tienes en tu casa No, no tengo Porque son gordos un montón Tú puedes comer esas cosas Yo no Sandrita también Porque estás flaca Es una máquina para hacer Mira, algodón dulce ¡Qué rico! Como adorno en tu cocina También se ve muy bonito Está contento Ah, mira Para la casa Cuando se muden Cuando dicen casaditos Mira Una rica guaflera ¡Sanguchera también, no? ¡Qué rico! Mira, puedes usar sándwiches, waffle Todo Oye, los desayunos van a estar espectaculares En esa casa Ya la vi Están pasando otra cosa, Mami Tienen el desayuno perfecto Espero que nos inviten Después de un desayunito Sí, claro Mira Otro regalazo Por favor ¿Te gustan? ¿Te gustan los regalos sorpresas? Mira que pueden ser engañosos también ¡Ay! ¡Ay! Estas sí que tienen unas... ¿Qué es? ¡Suli! ¡No se va a sufrir! ¿Qué es? Mira Este regalo es para ti, Sandra Por favor Le va a encantar Mira, es algo que lo puedo usar Para el cabello Sí A ver, mira Bueno, ya tiene la secadora ¡Cole! ¡Para el cabello! ¡Cole! Para que se puedan hacer Muchas, muchas moñitos ¡Buenos días! ¡Está bien!